Muy buenas, estamos de nuevo en Carolina del Norte, en el mapa de llanura, y nos vamos a por las dos mejoras que tenemos pendientes, que son esta de aquí, que está cruzando la presa, aquí ya tenemos, aquí abajo en este islote, y luego hay que volver e ir a por aquí, que lo hemos perdido ahora, donde estaba, aquí, cruzado el canal de este canal, pues habrá que ir hasta aquí, pues nada, vamos a ver si acabamos ya esta exploración, si no volcamos, si no la liamos, estos, estos sí, es una piedra y es engancharse, son súper divertidos, pero ostras, tampoco hay que pasarse, mira, vamos, pues como decíamos, a ver si ya liquidamos esta exploración, y podemos empezar a hacer contratos, lo que sí que, como ya os comenté en otro vídeo, bueno, está, está, está hoy, está divertido, aquí nos queda poco, nos queda poco, pero intenso, porque sabéis que cola es intenso, y la parte del avión, que es la parte final, pues no es poca cosa, bueno, es uno de estos jeeps respiradores, que lo que le gusta es subir, y por asfalto, por el banco bugano, bien, cruzamos la, la presa, y cuando acabemos cola, no sé qué queremos, seguiremos con, con el orden, que es Yukon, o nos vamos a acabar main, o acabar club británica, tal, y a lo mejor esta, no sé, ya lo veremos, un momento, nos vamos a cola, no, no tengo por qué ir hasta allí, para cruzar el puente, quitamos punto, y cruzamos esto, sin volcar esta vez, y ahora habrá que ir a la derecha, para bordear, lo que es el río, el coste, y llegar al islote, vamos, la suspensión, entre las ruedas y la suspensión, por, por, por asfalto, por todo terreno muy bien, pero por asfalto, uff, sufres, aquí no, aquí es una gozada, aquí, el coche es otro, sigue siendo muy nervioso, lógicamente, el ADN del coche no, no cambia, uff, uff, la suspensión me la ha cargado, con un golpe me la he cargado, preparamos, ahí está, de nuevo altos, aquí tenemos la misión de rescatar a este, a este western, en ciencia de pasar con ruedas pequeñas y ruedas anchas, eh, hemos puesto la gacha larga, para que sea más, más, uniforme, más estable la conducción, también más lenta, lógicamente, ya vemos el puerto de fondo, parece que haya menos obstáculos, vamos a darle un poco de caña, bien, llegamos el islote de ahí, venga, vamos a cruzar, a ver si otra vez nos volcamos, venga, vamos a cruzar, a ver si otra vez nos volcamos, a ver si otra vez nos volcamos, segunda roca, no, ahí no quiere subir, ostras, ahora sí, venga, volcamos arriba, ahora volteamos el, el lado del río, la orilla, ya está, ya hemos llegado al camino, no habrá que dar la vuelta, la verdad que volverá hacia la otra mejora, la verdad que volverá hacia la otra mejora, si no me equivoco, mira, se acaba, justo entre mi mapa es silencio, a ver qué es, pues mira, un motor para el rocklinder, no faltaba, perfecto, si vamos al garaje, creo que lo tengo en el garaje, no puede cambiar piezas, no, no puedo personalizar, pues nada, en este no se puede, pues hasta que hagamos las misiones, venga, vamos al chip, vale, ¿qué tenemos que hacer ahora? volver, bueno, si bueno, salí ahí porque estamos en el taller, ahora cuando volvamos ya se pondrá bien, vale, vamos al camino, vamos a ubicarnos bien, vale, está aquí al lado, pues ahora que sigo por este camino, este cruce, aquí esta carretera, pero es que sí que prefiero seguir el camino, hasta aquí, vale, mapa, jeep, entramos en el jeep, y media vuelta, ya se pone a llover, yo sin paraguas, venga, el cruce no ha sido muy complicado, con lo cual, deberíamos hacerlo sin problemas, vale, ahí está la bajada al río, por si acaso no vamos a tener la corriente, vamos a, prefiero, subirme aquí, y cruzar por este pasito, por donde hemos ido antes, ni más ni menos, ahí está, que la corriente nos lleve, otra vez, las rocas, molestando, ahí está, arriba, y ahora, a la derecha, a la derecha, las pensiones altas, es como usted lo decía, son super frágiles, mira, ya me he quedado otra vez con, parte de ahí afuera, pero nada, a reparar, van muy bien, a ver, es lo que hemos dicho antes, son muy inestables, pero, cuando es de pasar obstáculos, van muy bien, pero son muy sensibles a los golpes, y ahora que nos comemos una roca directa, o un desnivel, pues, se va el carete, pero en zonas de barro, ese va muy bien, vale, que me he equivocado, si, el cruce, bueno, ya que estamos aquí, pues, vamos a cambiar de camino, vamos a hacer que borre todo, lo adaptamos y ya está, giramos por aquí, giramos por aquí, y hasta aquí seguiremos girando, y hasta aquí tampoco hay que cambiar mucho, vale, aquí, giramos ya o no, ah, no, hay que ir hasta la, hay que ir hasta la torre y dar la vuelta, vale, pero la zona está, con mucho barro, eh, venga, superada, derecha y volvemos a girar, es justo, rodeando la, la escabadora, la escabadora, venga, venga, Camino este está un poco de aquella manera, eh. Aquí está, de aquella manera. Vamos a mover las locas. Ups, mira. Cuidado con la suspensión, más barro. Vamos a poner bloqueo diferencial, marcha corta. Veis que va avanzando bien, bien. Si me llegan a decir esto del Jeep hace dos meses, o tres, antes de ser el IDC, me río. Todo un acierto el IDC, eh. Ya sé que mucha gente dice, bueno, un IDC, pero es que... Podemos cuestionarnos si está bien que sea de pago, ¿no? Bueno, pero si no estuvieran esas ruedas, estos vehículos estarían medio muertos y aparcados, como lo estaban. Oye, pues para que saquen un IDC de 21, por fin, no se caen un IDC de ruedas. Si IDC van a sacar. En un mundo donde los IDC están al orden del día y valen 3 euros, o 3 o 4, 2,99. Cuando hay juegos que tienen IDC por 13, 20, 30. Queda mucho menos contenido. Pues no sé, creo que en ese aspecto es un nuevo render que los DLCs son optativos, que no te aportan... Te aportan alguna mejora, sí, cierto. Hay camiones muy buenos como el ZIC, como Coco Drive, pero también hay camiones que no valen, entre comillas, para nada. Para nada, para nada que no te dé el juego. Por lo tanto, no creo que estos que los DLCs sean problemas de Snurray mucho. Vale. ¡Uh! Un barro profundo. No quiero hundirme. No me puedo enganchar. Bloqueamos diferencial. Marcha corta. Vamos a seguir cargando para tener tracción. Fract Gods secretaria. ¡Uh! Tronco en medio. Vamos a por la derecha. Yo diría que estamos ya, eh. y diré que ya estamos aquí el barro es muy denso punto anclaje, lanchamos y... superado tiene que estar por aquí, uno de los barriceles que hay por aquí tiene que estar la mejora salimos no hay puntos, pero vamos poco a poco avanzando otra vez equivocado, pero si está marcado el punto... ah no, viene ahora el cruce, estaba al regreso aquí viene el cruce venga, que ya quedan dos curvitas y lo conseguimos colocamos es muy divertido, mucho riesgo, sí queda muy divertido a ver que ya estamos, vale, aquí a la izquierda vamos a quitar estos árboles ahí está nos la pasamos, nos la pasamos y el coche característico de las mejoras no está bueno mira es activable se puede ver la expansión activa del FEM pues nada ya se acabó la exploración de Carolina del Norte ahora hacer contratos hacer encargos y apagarse el mapa le tocará el turno no sé cuándo porque ahora hagamos la cola pero seguiremos estando en el Render aunque salga Expedition que también le daremos o sea que habrá el juego de todo terrenos para rato hasta el siguiente vídeo hasta luego hasta luego